¡Ja! ¡Ja! ¡Qué risa me da la vida mía! Sí, sí, es verdad que he estudiado con ardor la medicina y también el derecho. Lo mismo que he estudiado la filosofía y la teología y he llegado a la conclusión de que solo sé que nada sé. Sí, 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 es verdad que me titulo doctor y que tengo cientos de discípulos que me siguen. Pero, ¿podría yo acaso el gran doctor Fausto resucitar a los muertos? ¿O acaso podría hacer vivir a los hombres eternos? ¡Su Majestad, el Rey Goriflón! Yo soy un rey muy gordo que le gusta la comida, salgo siempre a pasear, pero nadie me convida, y me gusta el merengue y también el salchichón. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Su Majestad, Rey Goriflón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Su Majestad, Rey Goriflón! Él es un rey muy gordo que le gusta la comida, sale siempre a pasear, pero nadie le convida, y me gusta el merengue y también el salchichón. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Su Majestad, Rey Goriflón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Su Majestad, Rey Goriflón! Él es un rey muy gordo que le gusta la comida, sale siempre a pasear, pero nadie le convida, y le gusta el merengue y también el salchichón. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Su Majestad, Rey Goriflón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Su Majestad, Rey Goriflón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Correa de una niña, pobrecita, como llora, la causa de su lamento, un dragón que la devora. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Si la niña sale y corre, si la niña sale sola, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Llora, 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 llora Ardina, llora Ardina, llora, llora. Ay, si salir pudiera hoy, ay, si hoy salir pudiera, ay, si hoy salir pudiera hoy, ay, si hoy salir pudiera hoy, ay, si hoy salir pudiera. Padre mío, llévame a pasear al río. Calla, calla, llora Ardina, no lastimes mis oídos. Ay, si hoy salir pudiera, ay, si hoy salir pudiera. Necesito un caballero que al dragón deje en el suelo. Yo con él me casaría. ¿Tienen los santos y los obispos intestinos? ¿Martina? Antonia. 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 Nunca he podido decir con claridad que lo amo. Estás ciega, Antonia. Lo he visto. Pero sí lo he visto hablar con la gente. De una manera que conmueve. No te hagas ilusiones con un cadáver. Amén. 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 ¿Dónde está mi muerto, mi muerto amado, José Antonio? Antonio, te habrá de pies y manos sin sepulto, de un alma que sangra y llora, pies y manos inconformes, de un corazón de revuelta, Antonia, Antonia.